Oh, 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 yeah Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia Moja tu mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Lanzándome a la nada Viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera Y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Oh, 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 yeah Mr. Cumbia Mr. Cumbia Mr. Cumbia Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Lanzándome a la nada Lanzándome a la nada Viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera Y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Oh, 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 yeah Gracias.